Puma recibió a Xolos en un anecdótico partido en Ciudad Universitaria. Al inicio, no hubo nada de claridad, mucho menos de juego. Puros centros que no culminaron en nada y alguna que otra pared. La afición castigó al equipo y así los despidió. La buena la dio el equipo representativo de la UNAM, quienes se coronaron campeones, y aplausos para la afición que se sol fuera a Ares para aplaudirles y honrarlos. Para el complemento, las lágrimas de impotencia de Martín Rodríguez lo dijeron todos. ¡Gracias! Marioni se equivocó de nuevo y provocó una trifulca, aunque se exageró. Se vio mejor el azul y oro en el complemento, tanto que gracias a Carlos, otra vez, se rescató el partido. El festejo, una clara muestra de un vestidor unido en la adversidad. ¡Gracias! 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 Todo no fue suficiente. La Rebel dejó con la mano estirada a los jugadores y no hubo goya final. Pese a ganar. Brian Sales, Análisis Pum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!